Ahora el hype está en tu pelea. Sí, yo voy a seguir jugando al Metin y entrenando, no se preocupen. Un saludo para los que pensaban que me bajaba yo. Estoy tirando factos. ¿Se imaginarán la impotencia, el enojo que me daba a mí? Durante cuatro días, cuando Ibai anunció que iba a decir algo de la velada, durante cuatro días venían pelotudos a mi chat a decirme te van a sacar de la velada, se hace justicia. Ahora, no me conocen, no saben nada de mí. Dejen de ver videos y empiecen a conocer la realidad por ustedes mismos. Dejen de sembrar o de adquirir conocimientos a través de personas que se hacen famosas. Me entiendo, dejen, tengan opinión propia, desarrollen opiniones, no me conocen, no saben lo grave que es acusar a alguien de algo que no hizo y que ustedes no pueden probar. No tienen ni idea. Entonces, dejen de subirse al barco de las funas porque yo tengo todo, y ya lo dije 20 veces, todo para demostrar que la persona esa solo quiere visitas y solo quiere buscar fama y armar quilombo. Hace años que quiere romper las pelotas. Lo hizo conmigo, después lo hizo con Germán, después lo hizo con la novia de Germán, después lo hizo con Huescol, después lo hizo con... ¿Y sabés qué es lo peor? Que él tiene 373 videos peores. Pero no, no, a él nadie lo funa porque él ya está recontra remir funado, entonces vamos a funar a otros. ¿Quién sos vos, boludo? ¿Quién sos, pelotudo? ¿Quién sos? ¿Qué pasó? ¿No te creyó nadie y te fuiste a funar a otro? ¿Qué pasó, bro? Yo en Latinoamérica salgo a la calle tranquilo porque la gente sabe quién soy, papito. ¿Ok? Así que la próxima, hacé lo mejor, intentá lo mejor, sacá 4 videos, 5 videos, monetizá tranquilo. Sabemos que la gente tiene que pagar para ver tus videos en ese sitio de mierda, donde tiene que pagar una suscripción para que vos mientas. Lo sabemos, lo tenemos claro. Metete esos 4 videos bien en el orto, porque yo camino y salgo a la calle tranquilo. Hoy voy a ver a mi familia, a dar un abrazo a mi mamá, a decirle que estoy bien, que estoy entrenando, porque no me bajan de la velada, pelotuito, por la mierda que estés tirando vos, porque nadie te cree. ¿Ok? Así que yo estoy tranquilo, hermanito. ¿Te faltó funar a Yelao o te faltó funar a quién más? No sé, solo creo que a Yelao te faltó funarlo. Así que bueno, te mando un saludo, vos que estás pendiente. Seguramente, cuando termine la velada, no vas a sacar ningún video más de mí, porque no te interesa, no me conocés, no te intereso yo. Tu objetivo es cagar el evento, tu objetivo es la velada. Entonces, seguramente, ahora como hiciste que viste que los de Germán te dan más visitas, ya perdiste el foco en mí y te pusiste a tirarle al mejor youtuber, al youtuber más grande del mundo, que es Germán o de habla hispana. Y ahora yo ya no volteo, entonces, tranquilo. Hacés 4 videos más de mí, no hay problema, haces todo lo que quieras. Total, ya la gente no te cree, viste que se te gastó, sacaste todo el jugo que podías y ahora, ¿qué pasa? ¿A quién le tiramos ahora? Bueno, vamos a cancelar a Ibai, vamos a cancelar a tal, vamos a cancelar a tal. Dale, boludito, ¿por qué no creces, boludo? ¿Por qué no haces un contenido que le dé algo a la gente, que le dé algo, algo positivo a la gente en vez de ver boludeces y hablar de boludeces que no tenés idea? Dejá de mirarlo tanto. Nada, es que le gusta el pis, le gusta el pis, le gusta el pis. Y yo estoy tranquilo, a mí me ven feliz streameando Metin, streameando LOL, de chill, tranquilo, de chill, papá. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo los mismos amigos que tuve siempre. La gente que me conoce, sabe, los chicos de la T y la M. Salgo a la calle tranquilo, fui a Chile, me abrazaban en la calle. ¿Sabés por qué? Porque vos sos un mentiroso y yo soy un capo. Y siempre va a ser así, porque hace 11 años que hago lo que hago y siempre fui un capo. Y un pelotudo que quiera venir a mancharme, no va a poder. Y si quieres seguir rompiendo las pelotas, no vamos a tener que ver en la justicia. Y yo no quiero llegar a eso porque no me quiero estresar, porque te rompo el orto ahí también. Y si te la bancás, anda a la velada y nos cagamos a pilas también. A vos y a Germán, a los dos. Y va la Germán en los bancos. Pero vos si querés subir, te ponete los guantes en la velada y nos pegamos. Tenés 7 semanas para entrenar. Te peleo con una mano atada, con una mano atada te peleo, si tenés ganas de estar en la velada. Te invito yo. Anda, subite al ring. Que se pique, loco. Contra los dos, loco. Una mano atada. Por ahí me cagan a palo, pero bueno. Que se pique, loco, que se pique. Apoyo. Se pica, se pica, se pica. Apoyo, loco, apoyo. Apoyo, gente. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir, así que voy a hostear a Ibai. Apoyo, loco. Apoyo, gente, los amo. Gracias por mirar. Gracias por mirar, gente. Gracias por ver el video.